We're sorry for the litter that you dropped on our floor Hola, 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 hola amigos de YouTube Hasta que estamos aquí En un capítulo más de YouTube en Hospital Por cierto chicos, feliz año nuevo para todos No sé cuándo, como siempre Tengo un montón de capítulos adelantados por si En algún momento no tenga tiempo de De grabar Bueno, eso les he dicho siempre, ¿no chicos? Que siempre Ok, la gente se me está muriendo hermano Recordamos que en el anterior capítulo Tenemos un problema de movimiento De lugares, digámoslo así Había mucha gente que no podía Desplazarse hacia su lugar de De necesidad, ¿no es cierto? De atención Así que lo que hice fue poner todos Todos los Consultores generales a un lado Acá ya queda ordenado todos los de estos Y a la derecha arriba también ya está ordenado Todo lo que es Consultores de Fisiatría Cardiología Diagnóstico general Estas cosas, ¿no? Entonces Como pueden ver he puesto un baño en cada esquina Así que estamos ahí bien Y bueno, esperemos poder pasarnos No me acuerdo si ya lo dije antes Pero Mi objetivo va a ser terminarme toda la serie A todos los hospitales Pero Me dijeron que la serie puede durar 100 capítulos Si hago eso, así que Si es que a ustedes no les gusta la idea Una de las fotos también es que si es que quiebro Que la verdad le veo complicado Pero si es que quiebro Se acaba el juego, ¿no? Es como un ultralok ¿Ya? Como un hardlock O como un lock O un nuslock O lo que sea En el cual solo tengo, digamos, que una vida Y si es que pierdo esa vida Se acaba el juego O sea, muero Y no puedo volver a revivir Ya, dígámoslo así Two Point Hospital nuslock Ya que todos inventan nuslock de cualquier juego Yo también voy a inventarme a jugar un nuslock De Two Point Hospital, ¿no? Pero bueno A ver, lo que estaba diciendo antes de que pase esto del susto De que estos están muriendo Es que Es que Se me fue la palabra, güey Ah, ya Lo que pasa es que Toda mi vida Bueno, toda la vida del canal He tenido Un canal con videos adelantados Si me entienden Nunca Bueno, prácticamente nueve de cada diez videos míos Son adelantados Es decir No es que yo grabo, por ejemplo, un video hoy Y lo subo hoy mismo Y de ahí espero los comentarios Y de ahí mañana Subo el siguiente video Y... O sea, grabo el siguiente video Lo vuelvo a subir Y el siguiente día Así O sea, no es así Sino que yo grabo un video Por ejemplo, este video que está viendo ahorita Justamente ahorita Lo estoy grabando el 2 de enero Ya El 2 de enero No sé qué día lo iré a subir Puede que lo suba por febrero O marzo No lo sé Trato de no adelantar mucho No creo que por febrero A finales de enero O a principios de febrero Máximo, máximo Entonces Está adelantado Más o menos Mi canal Unas dos semanas Por eso es que siempre Por ejemplo En las series En las que yo les pido Apodos O motes Para los pokés Casi siempre pongo los motes Unos cinco capítulos después Generalmente en mi serie de Pokémon O en alguna otra serie de Minecraft O así Donde tenga muchos animales O cosas así Pido motes Pido motes Y esos motes los coloco Dependiendo de la serie A veces tres capítulos después A veces cinco A veces el mismo Dependiendo Pero casi siempre O en la mayoría de los casos Los videos están adelantados Como les digo Estoy grabando el 2 de enero Y no sé cuándo lo grabaré el siguiente Pero bueno Me he dado cuenta también Que esta serie La estoy usando más Para hablar de otras cosas Mientras juego Es como que Un gameplay comentado Y bueno Yo siempre Siempre he querido tener una O sea Porque todos tienen Porque todos tienen Yo quería No entiendo Yo siempre he querido tener una serie En la que pueda hablar de la vida Entonces si quieren chicos Pueden dejarme en comentarios Que De qué tema quieren que hable Y nosotros podemos seguir hablando Mientras Sigo intentando De que este hospital No colapse Se supone que ya Ya organizé todo Bonito Ya compré todos los de estos Me costó un montón De tiempo Ustedes no se dan cuenta Cuánto tiempo Estoy perdiendo Pero si estoy usando Jugar fuera de cámara Porque fuera de cámara Tuve que Farmear bastante Para conseguir las cuatro Las cuatro Bueno Las ocho Los ocho huecos Digamos Para construcción Y luego tuve que Reacomodar todo O sea Fue todo un trabajo Medio largo Pero lo estoy haciendo Y bueno Que sí que se están muriendo Hermano La pregunta es ¿Por qué? Quiero dejar Quiero dejar bien ordenado esto Porque si no Siento que no voy a poder avanzar Y voy a quebrar Antes de poder continuar Con el siguiente Objetivo Hermano Eso sería Un fail Mira esta gente ¿Qué es esta gente Por ejemplo? WTF Hermano Tienes chicles Tienes máquinas de comer Y me pides comida Bueno Parece que el índice de curación Ha subido Eso es clave Y me siguen dando dinero Por las Por las formaciones ¿No? Correcto Correcto Arbitro Hijo del flow A ver El problema es que No entiendo si yo A cada rato Cállate Cada rato estoy Que contrato gente Y contrato gente Y contrato gente Y Ah mira Ya está alguien trabajando Bueno lo que decía Es que contrato gente Y contrato gente Y contrato gente Y siento que siempre Está vacío hermano No sé si sea porque Estoy haciendo esto De las De las formaciones De personal O algo así La verdad Si causa problemas No sé Qué más pueden inventarse En los otros hospitales Porque mucha gente Me ha dicho Que faltan todavía Un montón de capítulos Falta un montón De hospitales Por pasar No sé si sea verdad Tal vez sea una troleada Y este sea el último O algo así Bueno no obviamente No es el último Pero bueno Ustedes me entienden Como pueden ver En la montañita De abajo a la izquierda Ahí tenemos Un número uno Que es porque Se ha desbloqueado Un nuevo hospital Así que bueno También otra Otra cuestión Que podría hacer A ver déjenme ver Cual puedo hacer Aquí que se forme Pero bueno Mientras les digo esto También estaba pensando que ¿Qué? Pues un pateado Un pateado Eso hermano Estaba pensando Lo que se estaba diciendo Hermano Es que También podría Lo que podría hacer Es desbloquear Todos los hospitales Por ejemplo este Si es que llego Por ejemplo A dos estrellas O algo así Se desbloquean Dos hospitales O sea Si es que llego A una estrella Se desbloquea Uno Si llego a dos estrellas Se desbloquea Otro y así Entonces sería Una cosa interesante Pegarme todo Lo que les digo ¿No? Quiero dejar esto igual Este lado Que este lado Hermano Pero para eso Está duro y largo No como la vida Esto está duro Y largo También quiero que me dejen En comentarios chicos Si quieren que esto También dure media hora Ustedes también Cuando estaba subiendo Mientras estaba subiendo La serie de Pokémon X y Y Yo les he pedido Que por favor Tengan la bondad De decirme Si es que está bien Que haga videos De media hora O de 20 minutos O así Entonces todos ustedes Me respondieron Muy afectuosamente Muy gratamente Y todo bien De que Si es bueno Que suba capítulos largos Que a ustedes Si les gusta ver Capítulos largos De Pokémon What the fuck Qué rayos Ok No voy a hacer Muchos ruidos Voy a seguir jugando Pero Escuché una explosión No, no, no Había sido explosión Pero sí ¿Qué sería loco? Si no fue una explosión Fue que Una caja enorme De algún contenedor Gigante Se cayó En la calle Obviamente Incluso Se activaron Alarmas de autos Te aparece El fin del mundo De afuera No piso salir Porque estoy jugando Cachas Si fuera algún problema Hacer alguna cosa grande Me muero Me muero por estar Subiendo videos a YouTube En las noticias Del siguiente día Youtuber muere Por salir grabando Mientras se caía la casa Imagínense Qué locura Y esto ni siquiera Como lo has dicho Siempre Esto ni siquiera Es mi trabajo Así que no No podría Hacer cosas así No se me ocurre Para nada Lo primero que haría Sería salir corriendo Pausar el juego Guardar Y salir corriendo Hay que pasar alguna cosa Que espero que nunca pase La verdad Estoy subiendo un canal En la cual El tipo Siempre sube Como que alertas De terremotos O así Entonces solamente Son alertas No es que dice Va a pasar un terremoto En tal lugar En Ecuador En Guayaquil En Gambato A las 10 de la mañana Del 5 de enero Del 2010 No Se me ha dado una alerta Diciendo por ejemplo Hubo un movimiento Telúrico de acá Hubo un movimiento Al otro lado Así que Si es que se mueve Esta placa Y esta otra placa Lo más probable Es que quede Un sobrante De esta otra placa Que se mueva Y esa placa Está sobre Quito Ecuador Eso te dice Entonces estamos En alerta amarilla Alerta naranja Alerta roja De terremoto A veces se cumple A veces no Generalmente Yo creo que De 10 De 10 Posibilidades De 10 posibilidades De como decir De adivinar del mal Tiene unas 6 Más o menos Unas 5 o 6 Que en realidad Es bastante Para alguien que está adivinando Obviamente Él usa sus tácticas Pero Algo así No sé por qué Me he puesto a hablar de eso Pero bueno Terremoto es terremoto Loco Eso no es un chiste A ver Sigo Sigo haciéndome millonario Gracias a que estoy Formando aquí a la gente Me regalan 5 mil Por lo menos Me ayuda a recuperar Porque las formaciones Cuestan hermano Parece nomás Chistecito Pero no Aún así Como la gente Está aquí muriendo Vamos a seguir Pudiendo Análisis de fluidos La cosa es que Estas máquinas Son realmente importantes Me parece Me parece que A ver Profe Tiene que ver Un hueco Hermano A ver Esta mierda Ahí Y este Ahí Ya Estaba diciendo Que en estas máquinas Es importante Siempre poner Un Extenguidor Extintor O extinguidor También se dice Extinguidor Extintor Cosito Tiene muchos Tiene muchos nombres Pero bueno Vamos a seguir Poniendo más De estas maquinitas En este Voy a intentar Poner la mayor Cantidad de máquinas Que pueda No quiero poner Tampoco muchos Análisis de fluidos Porque como es Una nueva máquina Supongo Que juego No está hecho Para que una Máquina Pida tanta gente Está bien que Poner dos Y con eso Basta Yo creo que Lo que más se necesita Siempre Es consulta general Y también Necesita Lo que es Bueno Consulta general Farmacia Y la famosa Psiquiatría Me parece que Estas son Básicas Yo sé que también Hay esto Por ejemplo Esta de Enfermería La de Diagnóstico general La de cardiología Que si se usa Bastante Pero no creo Que demasiado Miren cuánta gente Tengo contratada No es normal O sea No es normal Pero no me importa Porque voy a seguir Contratando gente Porque siempre Debo O sea Por lo menos Para estos casos Debo tener Exceso de personal Hermano De like De like Ahí aparece Que hay un incendio Pero no Ok Todo feliz Todo bonito Empieza una Una cosa importante De farmacia Que espero Que me dé dinero Y pueda avanzar En esta vida Hermano Porque siento Que esta gente Está triste Está bien No se curan Como deberían Curar Hermano Pero bueno Vamos aquí Un poquito A A tunear Estas zonas Estoy viendo Que tengo demasiadas De este Diagnóstico general Pero me parece Pero me parece Que cuatro Debería ser suficiente Para que más La máquina De aperitivos Al lado D Aquí Y esto Por qué no se siente Ahí está Como pendejo Parado ¿Qué te pasa La cara Loco ¿Qué te pasa La cara? Ponemos esto aquí No me había fijado Estas Estas Maquinillas A ver Siempre vamos A un alrededor Porque esta gente Se congela Como siempre Jode mucho La vida Por ejemplo Ahí Hasta que ponga Algo aquí Podemos dejarlo así Y ya Entonces podemos Poner también cosas Para que secara Un poco La gente No está aquí Hecha de la llorona Ese tipo ¿Por qué está parado Como mudo? No me refiero al payaso Si no al otro Que está al otro lado Una tontería completa Pero bueno Ponemos la máquina De caramelos ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a poner más bancos A este lado Porque estoy viendo Que este payaso Está aquí Que se muere Necesita más Más Lugar donde Donde se entrar Acá se está Y acá se está Ya, perfecto ¿Qué más? A ver Banquet Yo no voy a poner más Algo que me Siento que algo Me está faltando Importante Loco Un poquito más De entretenimiento Tal vez Por ejemplo Hasta ya tiene Miracán Entonces a este lado Podría poner por ejemplo La vergüenza No, que este es muy grande Loco Joder Man Ahí Y ponemos la Cosa de esta De las revistas Acá ¿Qué más? ¿Qué más? Podemos poner Una fuente Como para hacerle Para hacerle Que la gente Esté divertida Y nos enoje Después mucho Conmigo Una fuente Una fuente Silla Listo hermano Estoy gastando aquí Todo el dinero del mundo Pero bueno Tampoco pasa nada ¿Qué más? Ah, teléfono El teléfono siempre es importante Para llamar a la familia Cuando te dice Que estás enfermo Un relojito Para ver que Miren, miren Un paciente No estás Tienes mucha hambre Tienes mucha sed Necesitas Voy a enseñar Toda esta gente Porque se me está acumulando Aquí todo esto Y vamos a Avanzar hermano A ver En teoría Tengo que Seguir formando gente ¿No? Tengo entendido Uy, se me mueve el micrófono Hermano Bueno A ver Vamos a seguir colocando Estas cosas Que el problema es que Uy, casi se me caldía Si a ti ponemos el mundo Que se me caldía Va loco El problema es que No tengo el espacio suficiente Hermano Estoy pensando Cómo hacer Vamos a poner esto Por ejemplo Más acá Y esta Le ponemos Un poquito Esa es Esa es hermano Igual esta No importa Loco Párate un segundito No te vas a morir Infeliz Y acá este Listo La máquina Vacunator Necesita mantenimiento J ¿Dónde? ¿Qué le pasó a mi ¿Qué le pasó a mi palmera? Digo a mi A mi cosa Porque ¿What? ¿Cómo que está ardiendo, puto? ¿Dónde está? A ver, yo no veo Que esté ardiendo, hermano No sé No sé si está ciego, cabrón Pero Ah, mira Es este lado Qué pendejo Parecía que Yo hice clic en el diálogo Y me llevaba al lugar Pero Pero definitivamente No, hermano No No, hermano Dejen en comentario Chicos Cual quieren que sea La siguiente serie Después de esta Ark, ¿no? Ya desde Ya les digo Ark, ¿no? Pero Eh Podría comprar Lo que sea No, mentira De hecho Están revelando juegos Y entre los que revelaron Está Super Meat Boy Está Subnautica Claro Por supuesto El uno se queda Como pendejo ¿Qué haces con tu vida, hermano? ¿Qué? ¿Qué haces con tu vida, profe? Ah, ya, ya El otro se iba a vacunar Loco Te juro que te voto Si haces otra vez este chiste Mira cómo está Como payaso, hermano Como payaso Parado ahí Sin hacer nada Mejor el nuevo Es el que tiene que trabajar Bueno, eso siempre Eso Eso siempre pasa en todos lados Pero Aún así A ver Estoy harto de ti Pinche vago Llorando Llorando Lárgate de aquí Te me largas Que aquí no estoy con vagos Mentira Pobrecito, eh Así son mis jefes, eh Bueno, tampoco así Pero sí son salvajes Por ahora Contratemos a este Que puede cazar fantasmas Y que haga su trabajo Si no afuera 1, 2, 3, 4 Joder Bueno, en fin Eh Mie, mie Mie, ¿qué hacemos? Mie ¿Dónde era? Yo ni me acuerdo Alguien Estoy tonto, hermano A ver Podría enseñar Psiquiatría 2 O un montón De autores Que tengo Para enseñar Psiquiatría Ahí estamos No sé por qué Se me perdieron Todos los objetivos Pero bueno Forma Cura Anda Cuatro mil Puntos de investigación Me olvido Completamente De la investigación Me olvidé Completa Completamente De la investigación ¿Qué? Pendejo Podrían decirme Si es verdad Soy un pendejo Pero Ya, pues ya Bueno, por lo menos Somos millonarios Tenemos ciento Tenemos cien mil Dólares Otra vez Otro ardiendo Dos A ver, a ver, a ver A ver, a ver Tú Ya, está yendo A curar el monitor cardíaco Pero Tú no sé ¿Qué estás haciendo Con tu vida, loco? A ver Si se va el de acá Entonces tú A ver Tú Tú Hotel Pero Pero Ah Falta un extintor ¿O qué pasa? Claro Riega la planta Se me incendia una máquina Pero tú Arriegas la planta Y te largas Te juro que te despido Creo que estas máquinas Son las que están Haciendo que se queme todo Ah, pero aquí no hay esta máquina Joder Entonces es que está Mal manejado O algo así Bueno, no sé Pero hace falta siempre A ver, hermano Si me dejaras Esa es Un fantasma ¿Qué? ¿Pero qué está pasando? Mantenimiento Mantenimiento ¿Pero cómo es esto? O sea que mantenimiento Y reparación Son cosas diferentes Pero tú Yo creo que todos los vederos Podrían apagar un incendio, hermano No necesitan tener Ni mantenimiento Ni 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 reparación ¿Qué está pasando? Dame un ratito Ahí se va a curar esto ¿Qué está pasando? ¿Qué haces tú con tu vida? Pero pinche Y feliz Se larga Miren Ya viene otro Ya viene otro Todos tranquilos Ahora no molesten Por favor Mil años después Le apagó Bueno Algo es algo, ¿no? Ay Estos incendios No me los esperaba, hermano Pero bueno Hay mucho Tengo muchos pacientes Que están tristes O que se mueren No sé por qué Está pasando esto Pero bueno Siempre hace falta Un vender más Con que sepa Para arreglar las plantas Pero que trabajen feliz Y como soy millonario Pues tampoco pasa nada ¿No? Ya se me olvidó De qué estaba hablando Antes de hacer este chiste ¿Se acuerdan que les dije Chicos que Quiero que esta serie Sea una serie Para hablar de las cosas De la vida? Pero bueno Cuando pasan cosas Como que se incendian Tres máquinas Entonces toca Uno prepararse Para el hospital Y arreglar su hospital Muy bien Entonces parece que Ahorita ya está Más o menos Todo medio Medio bien puesto Está bien Lo de Lo de los miembros Del personal La investigación Sigue subiendo Poco a poco Poco a poco Pero sigue subiendo Y nos faltan Solamente dos pacientes Ahora la cosa Es que necesito Un net Miren como Aclaros que Se hizo la filota Por Por lo que se quemaron Las máquinas Y bla 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 Entonces es un problemón Pero bueno Otra vez Esto de los primeros anuales Me parece tan Tan inútil Loco Y se demora tanto A ver A ver Muy amable Gracias Gané cinco Ya De hecho gané seis De ocho Y sin saber Ni siquiera Qué tengo que hacer Pero bueno Ya Curamos Cien pacientes Ya solamente Nos falta hacer Esto de la investigación Cuidado Mientras tanto Vamos a poner A este tipo Para que se pegue Sus respectivas Reparaciones Aquí tengo No me había fijado En este Este va a llevar De este lado Aquí siempre hay mucha muerte Perfecto Yo soy millonario Cada vez gano Más dinero Pero no lo estoy usando Correctamente Porque la gente Se sigue como que enojando Aunque bueno Eso me parece Que es normal Por lo menos En todos los lugares Donde yo he trabajado Hasta ahora O estudiado O hecho prácticas O lo que sea Siempre hay gente Estúpida Ya 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 Hice la Hice la investigación De rayos X Genial Genial hermano Ahora vamos a investigar Cromaterapia A mejor A cromaterapia A las inyecciones Mega escáner Me pregunto Si será bueno Sacar más cosas Como este Mega escáner Comisión de aprobación Mil balas No es mucho Tengo 832 mil Mil no me va a hacer daño Puedo usar 839 Investigaciones Y no pasa nada Interesante Interesante Ok la gente Sigue yéndose Insatisfecha Porque tiene hambre Tiene mucha sed Y se aburre A ver A ver No entiendo Por qué pasa esto Hasta aquí No tiene muchas cosas Para comer Ni nada Pero no es para que Se enojen Mira acá Acá está la cola No tiene nada Que ver Con lo mío Y es la cola Loco Rayos hermano Mira cómo está La gente aquí Y yo no siento Que pueda ser Mucho más Aunque bueno Ya para 3D Treasures Falta solamente Terminar la investigación En fin Así que voy a esperar Voy a intentar esperar Hasta conseguir Las 3D Treasures Y ahí Terminamos el capítulo ¿Listo? Se demora Lo que tenga que demorar Ser malo Estoy intentando Poner todo En prioridad Alta Para que Para que se mejore La situación Porque estamos Aquí medios Que Que estamos Cagados Loco Bueno bueno Ya estamos A un puntito Bueno no a uno Pero sí A menos de ¿Cuánto dice? 200 De investigación Mira ese man Por ejemplo Amputado ¿Qué te pasa En tu vida hermano? Cuéntame Ah se está alargando Se alarga El infeliz Yo no entiendo A ver Aquí hay gente Por ejemplo Que está Bueno está Con unos colotas No hay mucho Que pueda hacer Estamos ahora Estamos ahora Sí a A nada Estamos a nada Señores Estamos a punto De conseguirlo No sé por qué Tanta cola Pero Pero no me importa La verdad ¿Por qué lo hicimos? Lo hicimos hermano Me dio 30 mil Y 300 Servidor Y dispensador De medicina Estrés Interesante hermano Interesante loco En fin Hemos conseguido Las tres Estrellas chicos Creo que vamos A dejarlo por aquí Y si me decís Que les gustó Denle un like Enorme Suscríbanse Me pregunto Si yo quisiera Podría quedarme jugando En este hospital Toda mi vida Pero bueno Nada más Como les decía Este va a ser el fin Del capítulo Si es que les gustó Denle un like Suscríbanse Favoritos Pájense Por mis demás series Y nada más No se olviden De también darle a la campanita Y de compartirlo Con sus amigos Siempre como lo que les digo En todas las series Y toda la vida Lo más importante De todo lo que les pido Es darle a la campanita Y compartirlo Con sus amigos Por ahora Tenemos aquí Dos hospitales más Para ir Esto me da cudos ¿Verdad? Muchos cudos ¿De qué conseguí Un montón de cudos Entre capítulo y capítulo Chicos Quiero que ustedes vean Más o menos Cómo se obtienen Los cudos Para desbloquear las cosas Entre capítulo y capítulo Se puede conseguir O sea Hacer las estas Formar a los miembros Bueno Conseguir los objetivos Y luego damos cudos Pero bueno Ya no voy a pasar más tiempo Ya sabéis que les gustó Denle like Suscríbanse Favoritos Y todo lo demás Y al parecer Falta un montón De hospitales Más todavía Así que esto está largo Un saludo para todos Y adiós amigos Bye Listo Cambié de esto Sí Tenía ganas de cambiar Lo siento Ahora sí Bye Chau Chau Ahora sí Chau 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 Gracias.